La señora Kamala Harris no puede ofertar qué va a hacer y prometer, porque ella lleva casi tres años y ocho meses como vicepresidenta de los Estados Unidos. Porque los últimos tres miembros nuevos los nombró él, los de más reciente elección, que es lo que Kamala le saca en cara, que él puso tres jueces. Bueno, y si él era el presidente y le correspondía nominarlo, ¿iba a nominarlo que fueran contrarios? Evidentemente, ella no se deja llevar de sus asesores, sino de los impulsos. Ahora yo te pregunto, ¿a cuántas guerras han llevado los republicanos a los Estados Unidos? Y se hizo público que cinco o seis de los asesores que andaban con ella le estaban pidiendo que terminara el programa. El conductor se da cuenta y entonces dice, bueno, tenemos que ponerle fin al programa porque sus asesores así le están indicando. Y ella estaba en Missouri, que fue donde dijo esa desafortunada expresión y donde prácticamente le hizo un desaire y le pidió a esa persona que eran votantes, que estaban apoyándola a ella, que se fueran a otro lugar. De manera que esta persona yo creo que está demostrando inexperiencia e incapacidad para manejar sus emociones. Las elecciones norteamericanas están a la vuelta de la esquina y con cada día que pasa cosas bizarras, extrañas, reveladoras y esclarecedoras ocurren. Y nosotros en el resto del mundo deberíamos tomar nota porque si Xi Jinping, Vladimir Putin y otros líderes mundiales están, si se quiere, siguiendo muy de cerca esto, caramba. Y nosotros también deberíamos, porque por más que se hable de élites que pueden controlar, etcétera, al más puro estilo del debate de Bernays con Walter Lippmann y lo que planteó a inicios de siglo Harold Laswell, aún así, y es mi opinión muy particular, Siento que las masas, con su comportamiento desbocado, pueden aún decidir el rumbo de la historia, independientemente de que actúen de forma racional o no, o que actúen de forma, si se quiere, ilógica, como plantea Gustave Le Bon en su clásico de finales del siglo XIX. Pero algo ha ocurrido recientemente en Estados Unidos, en especial con Kamala Harris, que nosotros en América Latina deberíamos seguir muy de cerca. Y para ampliar este hecho, sumamente interesante y revelador, tengo acá en el set de Impolíticamente Correcto a un hombre de Estado, Aristides Fernández Zucco. Aristides, de inmediato. Hola, ¿cómo estás, Ana Eudí? Todo marchando, las ideas fluyendo. ¿Qué pasó? A toda la audiencia de este programa que es tan visto y tan seguido. ¿Qué pasó con Kamala? Yo diría que primero debemos comenzar por aclararle a los amigos televidentes que el sistema político norteamericano es único. Porque hay un sistema presidencialista y otro parlamentario. Pero en ningún país del mundo el voto mayoritario del electorado en su conjunto en general no es, en el caso de Estados Unidos, el que determina, sino los colegios electorales. Resulta que cuando se creó el sistema político norteamericano, lo que ellos llaman los padres fundadores, tenían un debate de si se iban por la vía del sistema parlamentario donde los legisladores escogían a un primer ministro o a un presidente o si se iban por el voto directo de los ciudadanos. Y entonces surgió la fórmula de los colegios electorales que con la mitad más uno de esos votos, que serían 270, pues el candidato que alcance ese número de votos es el que es escogido presidente. Para mí, en mi opinión, la señora Kamala Harris está cometiendo errores que le van a costar muy caros. Errores garrafales. Sobre todo en esta última semana, cuando incluso ha hecho prácticamente una negación de las creencias cristianas y católicas, de una manera más puntual, cuando en un meeting antes de ayer, que estábamos a 19 días de las elecciones, hoy estamos a 16, unos señores de los que están apoyándole en esa manifestación, en ese rally, en ese meeting, le vociferan que Jesús es Dios, que es el Rey. Y ella le responde que ellos están en el rally equivocado. Que vayan al fondo de la calle, a uno más pequeño, porque ahí están debatiendo sobre el aborto. Es decir, que ella hace una negación de las creencias, en términos religiosos, en un país predominantemente cristiano y católico. Porque en los Estados Unidos hay una gran cantidad de protestantes y hay una representación muy importante de un segmento muy amplio de la población que son católicos. La señora Kamala Harris no puede ofertar que va a hacer y prometer, porque ella lleva casi tres años y ocho meses como vicepresidenta de los Estados Unidos. Pero hay que tomar en cuenta que su línea de comunicación política ha tratado de distanciarse totalmente de la línea narrativa correspondiente a Joe Biden. Fíjate como, por ejemplo, el propio Partido Demócrata no utiliza una línea narrativa referente a la gestión de Joe Biden. Y eso deja mucho que decir. Bueno, ella ya ha puesto de manifiesto que el modelo de gobierno y el esquema que ha aplicado Biden no es el que ella va a aplicar. Ella ha dicho que en caso de ser electa, ella tiene sus ideas y sus planes para ejecutar en ese supuesto gobierno. Bueno, yo pienso que viendo lo que están diciendo las encuestas, sobre todo hay que apuntalar que en Estados Unidos hay una pauta que se ve a través de, por ejemplo, una de las empresas PoliMarket que tiene que ver con las apuestas. Son ciudadanos que así como apuestan a los deportes, apuestan a quién va a ganar las elecciones. Pero el que pone dinero no se está llevando de un sentimiento o de una filiación política, porque está arriesgando su dinero. Esa persona hace un análisis, saca conclusiones y a partir de ahí hace la apuesta. Y en esas encuestas le están dando un margen de 18 a 20 puntos por encima a Donald Trump. O sea, 18 o 20 puntos de ventaja por encima de Kamala. Sí, porcentuales. Que vienen dándole casi 302 votos electorales. Y recuerda, colegios electorales que equivalen a votos. Un estado puede tener 10 votos, puede tener 3, puede tener 4. El que más tiene de los estados que van a votar es California con 54. Después sigue Texas. Después sigue Nueva York. Y si usted se pone a ver, yo le doy mucho seguimiento a través de YouTube al tema de las encuestas. Y cada día, por ejemplo, entre el día de ayer y el día de hoy, Kamala bajó 0.1 puntos. Y Donald Trump ganó 0.1 puntos. Lo que quiere decir que las preferencias electorales y los pronósticos están favoreciendo a Donald Trump. ¿No entiendes? Que hoy en Pensilvania, Donald Trump estaba como despachador en un Burger King, en un McDonald's, perdón. Él era quien le estaba entregando a la gente que va por el drive-thru en los carros, la comida. Y la gente se sorprendía. Y hay que ver en vivo lo que la gente responde y lo que la gente le dice. Entonces, es una persona que se está vendiendo como accesible. Lo mismo habla con otro jefe de Estado, con un rey, con un, digamos que representante de la realeza de cualquier país, como también habla con un ciudadano común. Sí, pero eso que acabas de decir, hay dos puntos ahí que señalar en todo esto. Número uno, es evidente que Donald Trump está incurriendo en estrategias de impacto, si se quiere, pero también... Sí, es un marketing político. Lo que has dicho previo a todo esto, del ligero deslizamiento de Kamala, a mente que sea menos de un punto, si tiene que ver directamente, o tiene que ver con lo que pasó en el incidente que señalas, que con toda seguridad, en el partido republicano, utilizan a favor, precisamente, para indignar a cristianos y católicos. Claro, ellos lo van a usar políticamente, a su favor. Ella no asistió a la escena de la Fundación Pro Recaudación de Fondo para la Iglesia Católica en Nueva York, que en los últimos 74 años, los dos candidatos de los dos partidos mayoritarios han asistido por 74 años. Y ella estaba en Missouri, que fue donde dijo esa desafortunada expresión y donde prácticamente le hizo un desaire y le pidió a esa persona, que eran votantes, que estaban apoyándola a ella, que se fueran a otro lugar. De manera que... esta persona, yo creo que está demostrando inexperiencia e incapacidad para manejar sus emociones. Lo mismo pasó... Lo mismo pasó... Tú viste el programa de ella en Fox. Adelante. No, no. Ese no lo tengo fresco. Dale. Perdió los trivos. Y se hizo público que cinco o seis de los asesores que andaban con ella le estaban pidiendo que terminara, que terminara el programa. El conductor se da cuenta y entonces dice, bueno, tenemos que ponerle fin al programa porque sus asesores así le están indicando. Yo creo que... aquí no estamos hablando de elegir al mejor candidato. Si no, al menos malo, digo yo. Porque el expresidente Trump viene de tener una tumultuosa trayectoria hacia las elecciones y hacia la candidatura, donde ha tenido cuánta demanda, donde ha sido sometido a cuánto juicio, todavía tiene alguno pendiente. Pero la ley y la constitución norteamericana le permiten ser candidato. Y yo pienso que no estoy hablando en función de simpatía política, sino de un razonamiento lógico y viendo cuáles son las realidades y los números que dan las encuestas que el presidente Donald Trump va a ganar las próximas elecciones del día cinco. Detente cuando hablas de que ella ha perdido sus emociones. Es que no la sabe controlar. Sí, sí, pero yo te iba a preguntar sus emociones en base, diría yo, a sus convicciones. Porque que un candidato a las elecciones de una potencia aún muy importante como es Estados Unidos se manifieste en términos que afectan sus intereses electorales obedecen claramente a que esa persona en términos ideológicos está ya poseída por ideas que van en una franca oposición. El agarra cuatro y hace millonario veinticinco millones puedes ganar diario con tres numeritos y hace el quemadito que la lotedón puede hacerte rico se agarró a dos y se agarró a tres y si yo agarró a los cuatro veinticinco millones ¡Ay, sí! Y lo quiero más fácil de ahí porque el agarra cuatro y la lotedón combinando tres numeritos y hace el quemadito mayor a valores establecidos por ejemplo el cristianismo cuando se maneja de esa forma tan ligera con el tema de la irrupción de la vida y a su vez cuando se ausenta a la actividad histórica a la cual suelen ir los dos candidatos que tiene que ver directamente con el catolicismo es decir queda claro que Kamala Harris tiene una radicalización ideológica tal que no le importa guardar las formas y que le da tres pito como decimos aquí ¿no? venderse tal cual aún en franca oposición no solo a sus intereses electorales sino de cara a la estrategia porque cuando tú me dices a mí que en una entrevista en Fox los asesores están stop 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 o sea ya ya es evidente que tenemos un equipo de campaña que va por un lado y que tiene factores claves identificados y una candidata que en función de sus convicciones ideológicas está dispuesta en la práctica a quemar las naves evidentemente ella no se deja llevar de sus asesores sino de los impulsos vamos a ver lo siguiente en términos geopolíticos Aneudi estamos viendo como Rusia hace una alianza con Corea del Norte Moscú y Pyongyang donde ya hay soldados coreanos en la primera línea de batalla en la guerra entre Rusia y Ucrania resulta que Corea del Sur reacciona y aun cuando sus leyes solo le permiten apoyar en términos de pertrecho militares en aspectos no letales le ha donado chaleco botiquines vehículo para asistir y ayudar a los heridos como ambulancias pero ahora ha anunciado en el día de ayer que le va a proporcionar material bélico de alta potencia y de última tecnología misiles tanque de guerra ametralladora ametralladora aviones Corea del Sur en respuesta a la acción de Corea del Norte y Rusia esto abre la posibilidad de que entonces haya una mayor participación y presencia de los países de la OTAN de Estados Unidos Canadá y Occidente en sentido general si usted ve que en los próximos días se va a celebrar una cumbre de los BRICS los BRICS están contemplando ampliar la membresía a 34 países más se está planteando crear una moneda tipo el euro dentro de los BRICS ya en un programa anterior habíamos hablado de que Kissinger había ido a donde el rey de Arabia Saudita en vida en los años 70 y había hecho un acuerdo para que la moneda de curso legal para las transacciones del petróleo fuera el dólar y esta gente dicen hace tres años no no yo compro mi mi necesidad de materia energética y de hidrocarburo en mi en mi moneda en el yuan los rusos dicen no no yo lo cumplo en el rublo los hindúes dicen no yo en rupia bueno y los los de Arabia Saudita dicen yo le vendo y que me lo paguen en la moneda que ellos quieran lógicamente en equivalencia al valor que tiene el barril de petróleo en los mercados internacionales en base a los indicadores por ejemplo el Bren del mar del norte o el West Texas Intermedia del Golfo de México entonces estamos viendo como se van configurando dos grandes bloques en los que no solamente hay interés económico sino también interés político en función de ideologías y yo pienso que la señora Kamala tiene que definirse porque o ella es de izquierda o ella es del sistema en Estados Unidos la gente fundamentalmente es demócrata los políticos una vez que se gestó un partido comunista en Estados Unidos y no logró cuajar hay un partido verde que prácticamente no representa nada porque no lo miden ni siquiera en las encuestas aunque tenemos que recordar que en las elecciones de 1911 1912 Teddy Roosevelt fue por un tercer partido que es históricamente el germen del partido progresista tras no ponerse de acuerdo con William Taft que fue el presidente al cual él le endosó el poder en el 1812 recordemos Aristides que Teddy Roosevelt llega al poder tras el magnicidio en 1901 de William McKinley él asumió ese periodo para culminarlo fue por la reelección y podía reelegirse en el 8 porque el primer periodo que él hizo no le correspondía a él él lo completó porque se dio el magnicidio pero no era un partido como lo que estamos planteando ahora ni ecologista o verde ni tampoco un partido comunista era un mecanismo para producto de una situación muy específica muy puntual un desacuerdo en el partido como tal y eso fue lo que llevó al poder a Woodrow Wilson McKinley Teddy Roosevelt los norteamericanos pueden ser electos para dos periodos ya después de ahí no pueden ir a un tercer periodo por ejemplo no tiene que ver que sea consecutivo o no si Donald Trump es electo presidente ya no se puede postular más porque ya fue una vez y sería la segunda a ver que pasa si él gana finalmente según los números que están dando oye según los números que están dando él va a ganar la mayoría en la cámara de representantes y la mayoría en el senado y tiene una mayoría en la suprema corte de Estados Unidos porque los últimos tres miembros nuevos lo nombró él lo de más reciente elección que es lo que Kamala le saca en cara que él puso tres jueces bueno y si él era el presidente y le correspondía nominarlo iba a nominarlo que fueran contrarios eso es irracional es inconcebible entonces esta señora y los que la apoyan en este caso Barack Obama y Bill Clinton Obama apela a los hombres negros que por qué no votan por Kamala y lo combina a votar por Kamala pero tú ves entrevistas con personalidades de color que dicen bueno mi abuelo me decía que no crea en el que me ofrece para hacer cosas en el futuro cuando tienen la oportunidad de hacerlo porque está en el poder es lo que le están sacando en cara a ella pero ella no puede decir bueno que el gobierno era de Biden no no porque ella fue en una fórmula es como que ahora Walls diga no 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 ella ese gobierno va a ser de Kamala yo voy a esperar el mío o que Banks diga no bueno Trump tiene sus ideas y va a aplicar su modelo de gobierno y esperen que yo llegue para aplicar el mío no para usted el vicepresidente de Trump entonces son cosas que sitúan a esta señora en una posición de desventaja yo creo que ella está subestimando el sentido común el olfato y la sagacidad del elector norteamericano bueno eso último que acabas de plantear subestimar el sentido común que tiene como base una justa apreciación de la realidad es muy proteico y sustancioso porque usualmente en el juego de poder se apuesta a construir una realidad alterna a través de la opinión pública de cara a la ciudadanía lo que lo que precisamente planteaba Walter Lippmann pero que tú me digas ahora que Kamala Harris lleva un juego que en apariencia es totalmente opuesto al que suele asumir la élite es decir tratar de construir una realidad paralela que se disocia del sentido común aunque hay que decir Aristides que precisamente es el sentido común el enemigo de ese tipo de jugarretas estaríamos hablando de algo distópico ah esta señora se está olvidando de que nominalmente en todos los estados del mundo en todos hay un gobierno formal pero hay detrás un estado profundo que son realmente los que validan las políticas que al final aplican los gobiernos aquí en República Dominicana el presidente Abinader en una actitud yo diría que irreflexiva de parte de él y de los miembros de su gobierno someten una reforma fiscal sí pero Aristides tenemos tiempo para eso en otro corte inmediatamente después de este quería consultar como tú quieras como tú quieras si tú percibes entonces que Donald Trump tiene y esto contradice la narrativa mediática tiene un mayor dominio de sí que Kamala claro que sí evidentemente y y con una situación muy particular que Trump es un hombre que dice lo que piensa porque él no va con un discurso escrito a ningún sitio tú lo has visto con un teleprompter bueno el pronter es estándar en la comunicación política lo que sí se ha visto es que han trascendido las diferencias serias entre la postura de Trump y lo que sus asesores se le recomiendan que diga eso sí pero él siempre hace lo que él piensa aunque haya consensuado haya discutido con sus asesores pero qué pasa él es más asertivo que lo que es Kamala porque ella también dice lo que piensa pero parece pareciera que en su cabeza se mezclan las cosas como una especie de arroz con mango y al final ella sale con cosas que a veces ni siquiera tienen sentido por eso yo te hablaba ahorita del sentido común del elector norteamericano yo te hago una pregunta y a usted amigo televidente ¿cuál es el porcentaje de personas cristianas y católicos que hay en los Estados Unidos? hay un porcentaje mínimo de ateos hay un porcentaje que tiene cierta consideración de musulmanes e incluso de hinduistas porque Estados Unidos es un país multiétnico es un crisol sí sí es un crisol de razas de etnias pero es mayoritariamente cristiano y católico entonces esta señora se está enajenando ese voto es decir que ¿cuál es la racionalidad del accionar de ella y del discurso de ella? pero también hay que mencionar que por más mínimo que fuese ese voto al menos en el mundo occidental en términos políticos los cristianos siempre van a importar y son mayoría porque aquí no estamos en África no estamos en el Oriente Próximo o en el Lejano Oriente no, no, no aquí estamos en América y en Occidente quizás y en New York yo te aseguro que le van a pasar factura al que no fuera a esa actividad de la Iglesia Católica y al que repudiara a los cristianos que estaban en ese mitin lo vamos a ver en las elecciones con los resultados y yo quisiera que después tú me invites el día 6 o el 7 para que hablemos de lo que estamos hablando hoy y vamos a ver los resultados esta señora no es Barack Obama esta señora no es Bill Clinton ni siquiera es Joe Biden porque Joe Biden cuando estaba lúcido era una cosa y ahora lamentablemente atraviesa por una situación que sus facultades mentales pues no están al 100% tú has mencionado dos figuras importantes del partido demócrata Barack Obama y Bill Clinton ¿cuál de los dos actualmente sientes que tenga más influencia en ese partido? yo pienso que por el tiempo que ha transcurrido entre las gestiones de Bill Clinton y las de Obama Obama tiene más peso Obama evidentemente que tiene más peso que Clinton porque apenas hace 8 años que era presidente y Bill Clinton no Bill Clinton ya tiene 20 años fuera del escenario en términos electorales o sea que además la gestión de gobierno de Barack Obama se dio en el medio de un escenario mundial más complicado y de una situación más grave que la que le tocó gobernar a Clinton en su tiempo ahora yo te pregunto ¿a cuántas guerras han llevado los republicanos a los Estados Unidos? bueno ciertamente en el campo amplio de la historia citando a Arnold Toynbee ese gran clásico de la historia bueno en esa línea amplia los demócratas son lo que han ellos hecho toda la guerra aquí en nuestro país las dos intervenciones que hemos tenido en el 16 y en el 65 fueron gobierno demócrata entonces ¿quiénes son los belicistas? ¿los republicanos o los demócratas? ¿qué ha dicho? ¿cuál es uno de los pilares del discurso de Donald Trump? si yo tuviera en el gobierno no hubiera guerra Rusia no hubiera invadido Ucrania China no estuviera amenazando a Taiwán y ahora mismo en términos geopolíticos no son los únicos escenarios de guerra el de Ucrania o la situación que hay entre China y Taiwán o entre la dos Coreas o entre la India y Pakistán si estamos en un mundo convulso estamos en un mundo donde se están reconfigurando los bloques y los escenarios y quizás esta es la vez que estamos más cerca de un tercer conflicto global bueno al escucharte y este periplo que has hecho bueno uno adquiere conciencia de que tantos son los frentes que se pueden abrir porque al frente que ya tiene por ejemplo Israel y Palestina al frente que ya tenemos en Rusia y Ucrania al frente que tenemos entre China y Taiwán pero recuerda que el conflicto israelí-palestino no trae a Irán por los justices por Jefola por Hamas vamos desde cero para que la gente pueda adquirir conciencia de la convulsión que estamos viviendo vamos a computar el conflicto árabe-palestino aunque sea sempiterno si se quiere está en un punto muy muy caliente ahí le sumamos el tema de Rusia y Ucrania ya van dos luego vamos a agregarle el tema que se da entre Corea del Norte y Corea del Sur con lo que acabas de plantear describir ahí tenemos que sumar el tema de Irán pero también tenemos que sumar el tema de Siria y Turquía y finalmente tenemos que sumar el conflicto de China y Taiwán pero recuerda que en Rusia no solamente hay el problema que tiene con Ucrania a lo interno de Rusia hay situaciones como por ejemplo los chechenos donde Ranzanka Dirov está en un franco y abierto desafío al gobierno central ruso a Putin ha amenazado a uno de los oligarcas rusos y a dos senadores de muerte hace poco asaltaron unos soldados chechenos y mataron un policía y a dos guardias de una compañía de petroquímicos y de abono que es propiedad de ese oligarca al que Ranzanka Dirov hijo de el que era presidente también de Chechenia y desde hace cuántos años es presidente de Chechenia y nada más tiene 46 años con un ejército privado más fuerte que Wagner más fuerte que Blackwater y que cualquiera que tú quieras decir probado con soldados que no son mercenarios porque pertenecen a una república de la federación rusa vamos a hablar de eso último que acabas de decir largo y tendido en otro capítulo vamos a culminar este con una reflexión particular que se desprende de lo que has dicho en la parte final de esta participación acá en Impolíticamente Correcto se habla de Estados Unidos como una potencia hegemónica pero cuando nos vamos a la raíz semántica del término hegemonía que viene de un concepto griego que lo que significa es dirigir hegemón es aquel que puede dirigir que tiene la capacidad de dirigir dirigir y dominar a eso voy cuando yo escucho todos estos conflictos que tú de forma certera has expuesto teniendo como epicentro las próximas elecciones norteamericanas no me queda más remedio que cuestionarme esa cualidad de hegemón en el término de Tucídides ¿no? de antigua Grecia hasta ahora del imperio norteamericano porque Aristides por eso Estados Unidos necesita un liderazgo y un presidente con carácter con suficiente energía y suficiente capacidad para enfrentar todos esos retos y a esos otros líderes beligerantes que hay con un carácter con un temperamento prácticamente dictatorial porque ¿qué es lo que hay en Rusia? pero voy voy ya para cerrar no queda más que preguntarnos si Estados Unidos tiene la capacidad ante tantos frentes abiertos de dirigir porque estamos hablando de que lo que se plantea en Israel y Palestina es una cosa de cara al imperio norteamericano lo que se plantea entre Corea del Norte y Corea del Sur es otra cosa lo que se plantea entre Rusia y Ucrania es otra lo que se plantea entre China y Taiwán es otra por solo citar los frentes abiertos más inmediatos puede pero recuerda con esta pregunta recuerda que China también tiene conflicto con Filipinas también tiene conflicto con Malasia también tiene conflicto con Japón porque está reclamando que todo el mar de de Indo-Pacífico eso es de él eso es de ellos la talasocracia y agreguemos la postura norteamericana frente a Irán y de Ñapa agreguemos la postura norteamericana frente a Turquía yo ingenuamente siento que son demasiados frentes abiertos conflictos que van a erosionar la capacidad de Estados Unidos de dirigirse en cada uno al mismo tiempo por eso tenemos que remitirnos a lo que en esencia significa hegemonía la capacidad de dirigir tú tienes que tener en cuenta que va a llegar un momento en que tendrá que haber una definición y ahí va a entrar la OTAN y ahí van a entrar los aliados que tiene Norteamérica y los aliados que tienen los chinos y los rusos y los coreanos si tú te detienes un momentito a pensar desde cuando viene el problema de los hebreos de los judíos y de los musulmanes específicamente de los persas en la antigua historia en la antigüedad solamente hubo un periodo en el que Israel no tuvo problema que fue cuando Ciro el Grande cuando el imperio Medo-Persa después de ahí y antes de ahí siempre este conflicto está adolescente bueno señores gracias por llegar a la parte final de esta conversación con Aristides Fernández Zucco hombre con experiencia de estado en el Caribe y América Latina analizando reflexionando las repercusiones de las próximas elecciones de Estados Unidos suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo muchas gracias Ana Eudy atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual